Bienvenidos al segundo día, el color amarillo. Es cuando la casa de tus sueños va a tener un valor entre el 10 y el 15% de tu patrimonio actual. ¿Qué quiere decir esto? Vos sabes que es una gran oportunidad porque la gente de ese barrio, gente con la cual vos querés crecer, porque sabes que puede en un futuro tener plusvalía o porque sabes que en un futuro tus hijos van a estar más cómodos ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando va a ser entre un 10 y un 15%, tu otro 85%, vos tenés que estar bastante seguro que en los próximos cinco años va a cerrar el gap del 90%. Por lo tanto, que la apreciación, la creación de patrimonio de ese 85% en los próximos cinco años va a cerrar el gap del 90%, como expliqué anteriormente, que sería verde. Nos vemos mañana para hablar sobre el color anaranjado, que por cierto, es tu última opción para comprar la casa de tus sueños.